Esta y última parejita que viene al desafío de hoy, se trata de los del amparo. Del amparo. Así, los del amparo. Del amparo. Del amparo. Ya. ¿Tu nombre cuál es? Iblina. Iblina. Ajá. Iblina Amparo. No, Gessner. Gessner. Y él es, ¿cómo se llama tu esposo? Luis Adolfo. Luis Adolfo del amparo. Él sí es del amparo. Él no es del amparo. Él es del amparo. Él es del amparo. Yo soy Gessner. Y él es del amparo. Y él es del amparo. ¿Y dónde tú conociste a Luis Adolfo? En un parque. ¿En cuál de los parques? De la Victoria. De la Victoria. ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Dónde está haciendo? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Para yo saber, para ubicarme. ¿Cómo la cosa? Para que me ubiquen. ¿Dónde queda la Victoria? ¿Dónde queda la Victoria? ¿Usted no sabe dónde queda la Victoria? Ahora la Victoria de... Ah, ya. Es la misma. Es la misma. Ya, ya. Ella ya estaba en un parque de la Victoria. De la Victoria. ¿Y qué tú hacías en ese parque? Tomando. ¿Te estabas? Tomando una cervecita. Oh. ¡Ah, pipo, pipo, morena! ¡Pipo, pipo! A todas, yo te sabe. En un colmado. Me cae bien. En el mismo parque. En el mismo parque. Ajá. Y él pasó por ahí. Él estaba ahí con unos amigos. Me vio. Le caí en gracia, así gordita como estoy. Ajá. Sí mismo. Se acercó a mí, me brindó un par de cervecita. Y tú, guapa, te sabe cuando ya me pidió mi número. Ajá. Y después nos fuimos conociendo. Se lo dite. No, tan tan rápido no. Y tú sabes, después nos fuimos conociendo desde que de ahí empezamos a citar y con el tiempo nos casamos. ¿Ah, sí? Y ya acabó la historia. No, tenemos una niña. No, pero ya me acabó la historia a ella. Y pero tú si acabé todo rápido. Pero ya es muy... O sea, yo voy por el segundo vaso de cerveza todavía. Yo tengo el parque sentado con ella. Sí, todavía. ¿Y se fue? No, pero yo se la repito al paso, si eso lo quieres. Yo se lo hago lento. Si lo quieren lento, se lo hago lento. Porque lo tengo muy bien grabado. Yo te la que groso. Claro, si eso lo quieren lento, yo lo hago lento. Tú lo tienes muy bien grabado. Muy bien grabado. Porque es tu vida, es tu historia. Claro, yo no tengo que inventarme nada. Él te brindó los dos vasos de cerveza. Se fue para su casa. No, él se quedó un buen poco. Se quedó un rato contigo. Aquí, pero él está asustado todavía. No. Ah, ok. ¿Qué es lo que te pasa? Yo no te voy a asustar. ¿Tú no te vas a asustar? No. Es que él es así. Es que él es así. Entonces, los vasos de cerveza, el teléfono, ¿y cuándo se citaron de nuevo? Clu, 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 clu. A la semana. Se juntaron dónde. En el mismo parque. Y ahí fue que tú le diste amores. De la victoria. A la semana. Desde que él llegó, tú lo saludaste con un beso. No. ¿Y quién fue? Fuimos hablando primero. Primero. Eso no es así. Ay, después te sabes. No, yo no sé. No, él no estaba ahí. Yo no estaba ahí. No, estamos aquí en espectador. Salimos del parque. Dimos una vuelta. ¿A dónde fueron? Una vuelta. ¿A una vuelta? Bueno, vea que aquí lo rey dio. Tú con tu cosa. Una vueltica y usted sabe más o menos. No, no. No, deje los a nuestra parte. Porque la cerveza se acabó hace rato. Se fueron a una vueltica más o menos. Y de ahí no metemos un cuarto frío. Usted sabe. ¿A un cuarto frío? ¿A un cuarto frío? Ya. Esta segunda vez que salieron, se enfriaron de una vez. ¿Cómo lo siguen enfriando? Se siguen enfriando aún. Le cogieron como el piso a seguirse enfriando. Y de ahí. ¿Y cuándo decidieron entonces? ¿Tú vivías con quién? Con mi madre. ¿Y tu madre sabía que tú te estabas enfriando con Luis Adolfo? No, porque yo me hubiera casado, pero... Pero ella sabía que tú te estabas enfriando con el señor. Ya tú tenías un matrimonio anterior. No. Es decir, ya te habías tenido familia antes. Ajá. Exacto. Pero no tenía hijo. No tenía, sí, hijo. Pero se enfriaba. Y tu mamá sabía que tú podías enfriar. No, mi mamá sabía que yo salía de una vuelta con un amigo. Exacto. Pero no puedo decirle muy así. No puedo decirle ni que voy a esto, voy a dar una vuelta. ¿Qué significa? Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya sabes. Es el tipo de campesino. Ya, perfecto. Y al cabo de cuántos... Uuuh. Se decidieron ustedes juntarse. Al cabo de cuántos. Al tiempo decidimos que ya no vamos a juntar. Porque no vamos a estar y que lo que pagamos de eso no sirve para la casa. Exacto. Para estar acá tarde esos cuatro años. Eso le cae a uno al bolsillo muy bien. Y que estaban yendo muy frecuentemente. Iban casi todos los días, Iban. No. No. No, tampoco. No, pero digo yo. ¿De dónde? No, no, así no. De vez en cuando. Los fines de semana. ¿No quieres relajar el cuerpo? ¿Cómo no se llama? ¿Cómo no se llama? ¿Cómo no se llama? Para eso hay WhatsApp. Clásico. ¿Cómo no se llama? ¿Cómo no se llama el cuerpo? Ya se cansaron desde esa vueltita y tú le propusiste a él matrimonio. No, él decidió que vamos a casar. Decidió casarse. Sí, ya estamos, nos gustábamos. Y también eso decidieron casarse. ¿Y hace qué tiempo se casaron? Al año y pico nos casamos. Al año y pico nos casamos. Al año y pico nos casamos. Yo quiero escuchar a él diciendo.